de las mineras, en fin, está en la línea telefónica el señor Roberto Alvores, él es el presidente de la comisión de la medalla, Ramón, Roberto Alvores, presidente de la comisión de la medalla Militario Domínguez, que se decidió por este empresario. Roberto senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Pepe, muchas gracias por el espacio que me das, saludar a toda la gente que te ve y nos escucha. No es frecuente que, bueno, ya ocurrió una vez, esta es la segunda vez, que se pronuncia el Senado de la República por mayoría para otorgar la medalla a un empresario mexicano, ¿no es frecuente? Fíjate que yo estoy muy contento porque mandamos una señal muy positiva al reconocer a los empresarios mexicanos, a los emprendedores, con una figura de la talla de don Alberto Balleres González, que es un empresario muy reconocido socialmente, que ha generado, genera su grupo empresarial más de cincuenta y dos mil empleos directos, representa estos beneficios directos para más de ciento cincuenta mil familias, que es un empresario, además de responsable socialmente, generando empleos de calidad, que siempre le ha apostado a México, que ha crecido su grupo empresarial de forma muy importante, que también le ha apostado a la educación de este país, con nada más, ni nada menos, que creo que con una de las instituciones más serias, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ha... Del ITAM, claro, él fue el creador del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, bien dices... Es el presidente del Consejo del ITAM, la Fundación Mexicana de las Letras, la Fundación, con otros empresarios, la Fundación Funsalud, que es un referente en temas de políticas públicas, y también mandar un mensaje de reconocimiento a los empresarios, a mí se me hace muy positivo, porque a veces la clase política trae una lógica de satanizar a los que son el motor del crecimiento económico y de la generación de empleos. Cuando vemos que México ya se está cambiando, está transformándose, por ejemplo, en la encuesta mundial de valores, más del setenta y siete por ciento de los mexicanos ve bien a las empresas de este país son propensos a la competencia, a la idea de la generación de riqueza para mejorar y para mejorar empleos. Roberto, esta medalla, Belisario Domínguez, es el máximo reconocimiento otorgado por el Estado mexicano a ciudadanos que tienen valores importantes como los que tú mencionas, el valor de la honestidad. Es una presea en memoria de un mexicano singular. Y además, una presea que ha reconocido en las sesenta y dos entregas que tenemos desde que se instauró con el presidente Ruiz Cortines, a mexicanas y mexicanos que han aportado a México desde distintas trincheras, desde la educación, desde la medicina, desde la literatura, desde la política, desde la defensa laboral. Es decir, es una medalla que desde el inicio ha reconocido a mexicanas y mexicanos con una premisa. México es rico por su diversidad y por su... por reconocer que México no lo hace un oficio, no son valiosos nada más los de un gremio, sino que tenemos que reconocer a todas y a todos los que le aportan. Y yo creo que es un gran mensaje que también a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, los pongamos en el lugar donde se merece, porque eso creo que es el adecuado. Roberto, se va a entregar el próximo jueves, no mañana, sino dentro de ocho días. Te agradecemos mucho, Roberto, senador. Gracias, Pepe, por el espacio. Al contrario, muchas gracias a ti. Buenas noches. El senador Roberto Alvores Gleason, él es el presidente de la Comisión Belisar, que entrega la medalla Belisarri Domínguez. Vamos a hacer la noticia.